Lleva un pobre muchacho, un vengado de un barrio Un guerrero, un tiradero, un chaval, un fagasado Les ofrece la trasluja, la que diga el telediario Boletines oficiales, ya no conocía mi barrio ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? De qué debo defenderme, si no conozco el debido Si el camino de las olas ya me produce terror ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y este presente tan chulo, se convirtió en gran furtú Se comen uniformado, con galones en los uños Y esto es lo que me faltaba, lo que siempre había deseado Era que alguien me ordenara y me mandara a hacer fracas ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? De qué debo defenderme, si no conozco enemigos Si el sonido de las olas ya me produce terror ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Algo que también me gusta es una torta al vez en cuando Para olvidar donde vengo y saber que ante el mando Lo más hermoso de todo es ser útil a la patria De esta forma en que lo hago, en mi fecha con dos balas ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? De qué debo defenderme, si no conozco enemigos Si el sonido de las balas ya me produce terror ¿Qué voy a hacer yo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorre la mano! ¡Sorre la mano! Está jodido en el trabajo Fácil te puedo agresar Correndo voy, parado vengo En el partido no encontré nada Estoy parado y no me detengo Sin encontrar el jornal Está difícil Pillar un culo pa' poder vivir Sujetas, trotas, toma un muro Corraste a morir Está difícil Ganar un jefe que sea nuestro Y si protestas un poquito Si no te puedes ir ¡Dónde es yo! Casi una vida pasé en el cole En la carrera va a tramitar No me dan curre lo que me queda ¿Para qué fue tanto estudiar? Una semana de panadero A todas horas haciendo el pan Otros tres meses de jornalero Y un año sin hacer nada Ya está difícil Que ya no ocurre Que ya no ocurre pa' poder vivir Sin que te explote con un muro Corraste a morir Está difícil Tener un jefe que es donde está Y si protestas un poquito Ya te puedes ir ¡Venga, vamos, diez! Y a todos se me nota Los que no tienen nada que aguantar Los que controlan la economía No hacen nada por cambiar Los que manejan todo el cortar También se quejan que les va mal Les cambia el puesto por su trabajo Almas, armas, capital Y está difícil Que ya no ocurre pa' poder vivir Sin que te explote con un muro Corraste a morir Y está difícil Tener un jefe que es donde está Y si protestas un poquito Ya te puedes ir ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cómo ha pasado el tiempo y te has sentado también ahora hay que levantarse y ahora hay que volver para cantar palabras que no sean del papel recordar quienes fuimos y quien queremos ser Dime, ¿por qué sin darnos碰 te enfadas conmigo? ¿En qué mamá te escondes de ese final? ¿Por qué tanto me clavas si no van a parar? Dime en qué lugar del cuerpo te corro en los celos, dime en qué líos mentales, cuando has metido ¿Cuáles son las mentiras que no te dejaron? Como ha pasado el tiempo y te has sentado también, ahora hay que levantarse, ahora hay que volver Para cantar palabras que no sean de papel, recordar quiénes fuimos y quién queremos ser Mira, quien quiera que te cumple, quien quiera que te aguante, una paciencia elegante Eso que hay que tener contigo, jamás eso es lo que hay que tener Una amenaza de humo, vela por tu cabeza, aprovecho y me sumo Antes de que me vea, en la calle está gratis, por suerte para todos, el aire para respirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si tú haces lo que quieres eres un ser anormal Y si no haces lo que debes alguien te va a disparar ¡Lucha por la anachia! ¡Mata a la falsedad! ¡Aspira a una calaudita! ¡Y no dejes de volar! ¡Gracias! 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 Los andras mas humilces Una casa hay que ocupar Mantener la puerta abierta Para que más puedan pasar Los partidos son la mierda ¡Los autistas! los demás. Si de esto te das cuenta, algo has aprendido, tía. Funda, hay un lugar, que hay la puerta que entra, va a poder pasar. Baja la cocina, en tu casa estás, funda, descuenta. ¡No se da libertad, eh! Si tú haces lo que quieres, eres un ser anormal, y si no haces lo que debes, alguien te va a disparar. Rucha por la anártida, mata a la falsedad, asfira una caladita y no dejes de volar. Las antenas más sumisas, una casa hay que ocultar, aún tener la puerta abierta, pa' que más puedan pasar. Los partidos son la mierda, los artistas los queman, si de esto te das cuenta, algo has aprendido, tía. Funda, hay un lugar, que hay la puerta abierta pa' poder pasar. Esta cocina, en tu casa estás, funda, descuenta. ¡No se da libertad, somos gente distinta, aquel lugar, tienes la puerta abierta, pa' poder pasar. La cocina, en tu casa estás, funda, descuenta. ¡No se da libertad, somos gente distinta, aquel lugar, tienes la puerta abierta, pa' poder pasar. Vas a la cocina, en tu casa estás, funda, descuenta. ¡No se da libertad, sí! Mira, hay un lugar, tienes la puerta abierta, pa' poder pasar. Pasas para la cocina, en tu casa estás, somos gente distinta, buscando libertad. Pasas para la cocina, en tu casa estás, funda, descuenta. Pasas para la cocina, en tu casa estás 지금 vgetando. Pasas para la cocina, en tu casa estás, funda, descuenta. Se da libertad, proces vouchers, funda, рег Primeira, IS golpear y está�, ap춰à. El cumplimiento de enfermedad por Ucio, es estar en tu casa estás, funda, hace muy estrah восcurturo, ¡Gracias por ver! 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 ¡Eождíficamente! ¡E horizontal es el lugar de prensa! ¡Porque me río cada vez más! Siempre que llego a sección nacional Que es un ministro, que es inondar Que es un banque del caso agar Que si los fondos los entestan Alguien me lo quiere que se diga Es un país, todo un ping-pong Ahora me hagas tú, mañana yo Si se te ocurre destacar Alcalde seguro, en Pucela capital Voy por la calle, no veo ni adiós Y es el partido de la selección Y si ganamos, si es como un tag Las operas nos acorten Si perdemos, se van a enterar Como los bares al vernos llegar Que es un penalti, no quiso gritar Que yo sé que lo voy a matar Es un país, todo un balón Por mi equipo, manifestación Si se te ocurre destacar Basta, 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 basta Como los devotos, que en religión Vaya clase enseñar que un lembrón No puedo cambiar de canal Cada mil dos emisiones Que competencia, que calidad Cuando se trata de publicidad Que es un país, que en religión Que es un país, que en edición Lo que tú me ha dicho, señor Si canta, si estás sin parar Junta de Castilla y León Que es un país, que en religión Que es un país, todo un balón Que es un país, que en religión Que es un país, todo un balón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 paseando por las calles guitar solo 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 guitar solo